Música Buenas tardes, hoy en este día estamos en esta bonita casa en la ciudad de Rondo y la estamos enseñando a uno de nuestros clientes una de las preguntas más comunes que se hace normalmente es si estamos en el momento de todo para comprar una casa personalmente pienso que siempre es un buen momento porque el mercado nunca va hacia abajo, siempre va hacia arriba así que si tú tienes la oportunidad de prepararte para comprar una propiedad no dudes en hacerlo porque históricamente se ha visto en el mercado que las casas siempre van hacia arriba por eso yo pienso que si tú eres una persona que necesitas comprar una propiedad y quieres un retorno rápido, tienes que buscar una propiedad que tenga la expectativa para tú poder verle más potencial a la casa como incrementarle el tamaño de la cocina o meterle un cuarto más o añadirle otro baño Música Pero si tú estás buscando comprar una propiedad para tú hacer una ganancia a largo plazo no debes tener duda de aplicarte y prepararte para comprar tu propiedad porque si es una casa que la vas a comprar a largo plazo esa casa te va a dar ganancias como lo ha hecho durante todas estas horas Música 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 Música